Muy bienvenida al PAN Cotidiano del 31 de agosto con el título Ponte a Prueba. Y bueno, ya finalizamos este mes de agosto. Espero en el Señor que todo este mes haya sido de mucha bendición en las reflexiones que hemos estado juntas. Espero también que en el Señor que hayas compartido y al igual que tú que has recibido quizás solución a alguna situación, que igual tu familia, tus amigos, vecinos, sea quien sea con quien estés compartiendo esto, ellos hayan también encontrado la paz, el hablar con integridad, con amor, con paciencia, el educar a sus hijos. Y bueno, ahora dice aquí, ponme a prueba. Vamos a hablar. Señor bendito, una vez más, gracias. Hemos terminado ya un mes más. Casi ya completamos el año, Señor. Te damos las gracias porque hasta aquí te has quedado con nosotros, nos has guiado, nos has dirigido, nos has prosperado, nos has dado salud y gracias, Señor. Ahora, quizás estas palabras de ponme a prueba, Señor, están escritas en Malaquías, donde tú nos haces esa invitación a serte fieles y tú nos vas a prosperar. Enséñanos, Señor, a confiar plenamente en ti, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, 31 de agosto, ponme a prueba, examina, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Cuando leemos en el libro bíblico de Éxodo, los milagros que Dios hizo a favor de su pueblo para liberarlo de la esclavitud, nos damos cuenta de que estaban enseñándoles a confiar en Él. No hay obstáculos insalvables para Dios. Este era el claro mensaje dado una y otra vez. Y el Señor se aseguró de dejarlo por escrito para que lo sepas tú también. Ni un decreto de muerte contra los recién nacidos puede evitar que sobreviva el elegido de Dios. Ni el poderoso rey de Egipto puede impedir que caiga sobre su tierra la mano del único realmente todopoderoso. Ni un solo Dios de una nación pagana puede hacer sombra al actual Dios. Ni terribles plagas logran destruir a quien confía en el Creador. Ni un mar puede detener a quien avanza por fe. Ni un ejército perseguidor es capaz de destruir la vida que es sustentada en Dios. Uno creería que ante tantas evidencias del amor y del poder divino, el pueblo que había cruzado el Mar Rojo en seco tendría una fe inquebrantable. Sin embargo, apenas tres días, solamente tres días después de entonar un cántico de alabanza, el pueblo de Dios se pone a murmurar. ¿Por qué? Porque no encontraban agua para beber y la que había era agua amarga. Allí el Señor los puso a prueba y nada más enfrentar la primera dificultad, empezaron a protestar. Es interesante que el término hebreo que se refiere a que Dios los probó, también puede significar los adiestró. A veces Dios ve necesario que nuestra fe y confianza en Él se fortalezcan. ¿Y cómo las adiestra para lograrlo? Por medio de las adversidades que llegan a nuestra vida. En medio de la adversidad siempre hay potencial para el crecimiento en la fe y la confianza en Dios. El Dios que te ha liberado de una vida de esclavitud al pecado, quiere enseñarte a confiar en Él. Por eso, a veces eres sometida a diversas pruebas que son en realidad un adiestramiento, gracias al cual aprenderás a confiar más en Él y que te preparará para ser realmente una mujer de fe. Ten esto bien presente si te encuentras enfrentando alguna adversidad. Si no murmuras ni desmayas, ese sondeo de los pensamientos que produce la prueba, te refinará para honrar y darle gloria a Dios. Muy bien. Concluimos 31 de agosto con una reflexión hermosísima en la cual tienes tú que aprender y tener bien presente que el Señor te está probando, te está puliendo, te está adiestrando, te está enseñando a que puedas confiar plenamente en Dios. Así es de que a veces es necesario, ¿sabes? Que nosotros pasemos por ciertas dificultades, porque quizás es la manera que el Señor tiene para podernos nuevamente darnos un coscorrón con mucho amor para que te despiertes y te des cuenta que te estás alejando de la zona donde el Señor te puede proteger. Por eso, darle las gracias a Dios cuando estés pasando por alguna situación y simplemente, como estudiamos unos días atrás, espera en Jehová, que Él hará maravillas. Por eso, Éxodo 15.25 dice, Allí el Señor los puso a prueba. Aférrate a las promesas de Dios en medio de tus dificultades, porque saldrás más que victoriosa. Que el Señor Jesús te bendiga. Y muchas gracias por haber estado conmigo todo este mes del 31 de agosto. Gracias te doy porque estás compartiendo. Gracias te doy porque sé que estás aprendiendo. Y gracias te doy porque sé que lo estás poniendo por obra. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.